Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y hoy vamos a hacer un video de reacción Que hace un montón de tiempo que no hacía de hecho Porque me habéis estado dando la chapa por todos lados Con el Tyler del Poppy El Tyler del Poppy Venga vamos a verlo porque este dura por lo menos 2 minutos Que muchas veces me decíais que reaccionara a teasers Del Poppy a lo mejor duraban yo que se 20 segundos como que reacciono de ahí Hijo mio si en 20 segundos no sale nada Pero este dura 2 minutitos Entonces tiene pinta de que tiene más movidita Así que hemos hecho un vistazo Primero lo voy a ver todo de una y luego lo voy a analizar poco a poco Porque me gusta ver los trailers todos del tirón Así que primero lo veo todo de una y luego analizamos Evidentemente si veo algo curioso pues igual paro O lo que sea pero primero Vamos a verlo todo de una así que Al play que le damos gente Tengo muchas ganas eh Oh es el tren Es el tren descarrilado donde íbamos Al lo de play care Vamos 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 Oh es como una casa por dentro No me lo esperaba así eh Por suponiendo que esto esté dentro del play care La hostia tú Tremenda las garras que tiene que tener el bichardo este eh Hora de ir a la cama Luego lo analizo Quiero verlo Primero quiero verlo Luego ya analizamos lo que sea Para un teléfono tiene señal eh Se escuchan como ruidos de fondo El original nos salva Bueno los cartellitos esto lo vemos luego Tranquilos Uh se escuchan voces de niños de fondo Va está goteando algo Agua No Sangre Hostia la cabeza empalada El experimento 1006 ¿Qué es esto? Uh las garritas Se viene Jumpscare no Uh que guapo como expulsa el vapor ahí Ojo Uh el teléfono está guapo eh Deep sleep Sueño profundo Interesante Vale Cuando sale Estaría bien que me lo dijeras Va en invierno Taos 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 Yo me lo esperaba para 2024 así que Ni tan mal ¿sabes? Vale se acaba el trailer me imagino ¿no? Si esa es momentary timing Vale 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 Aquí hay mucha movida para ver eh Pero un montón Mira aquí hay un segundo Un fotograma en el que sale algo ¿Ves? Durante un milisegundo Mientras pararlo ahí Sale algo que no sé que es Hay un fotograma en concreto En el que se ve más nítido Pero claro Este ¿Qué es eso? Sale como Es la ventanilla del tren ¿no? Creo que es la ventanilla del tren de hecho Si Vale es la ventanilla del tren Vale vale aquí fuego Vale aquí es donde acabó el capítulo 2 Que no se acuerdan que íbamos con Poppy en el tren Y nos la lía Nos traiciona digamos Y se vuelca el tren Y nos quedamos de salir el cartel ese de Playcare Que por cierto Playcare Muchos decíais Es guardería Pero no es exactamente guardería O sea Guardería para empezar es Kindergarten ¿Vale? Aparte de eso Pero Eh Playcare es Una palabra que se puede usar con mucho significado Está Playcare Daycare Y demás Que en el caso de Playcare Supongo que será Pues que también lo hacen por la tarde O por la noche o lo que sea Y Daycare es solo por la mañana Pero generalmente es El Playcare es un sitio que se usa como Es lo que aquí en España muchas veces conocemos Como corralito ¿Vale? Que es donde tú sueles dejar Para que cuiden a los niños O animales O lo que sea Mientras tú estás fuera haciendo otra cosa En este caso por ejemplo Ponte que una familia iba al parque este De atracciones raros Eh Bueno la fábrica esta Porque esto no es un parque de atracciones Realmente es una fábrica Hasta donde yo recuerdo Donde hacen juguetes Pues Donde dejabas a los niños Para que estuvieran cuidados Mientras los trabajadores Estuvieran haciendo su trabajo O lo que sea ¿Vale? Entonces claro Eh Es lo que os digo No es realmente una guardería Sino un sitio donde están Pues los niños pasándolo bien Entreteniéndose y demás Porque es Playcare ¿Vale? O sea que habría que Habría juguetes o lo que sea Mientras pues Pues sus Sus padres o lo que sea Pues estuvieran haciendo Otras cosas ¿Vale? Pero no es una guardería como tal ¿Vale? Que evidentemente hay muchos similes Sí porque va a haber niños y demás Pero No es una guardería como tal No tendríamos sentido Una guardería dentro de una empresa Que las hay ¿Eh? Vale esto es lo que me ha chocado Yo pensando que era Playcare Suponiendo que esto sea Dentro de la puerta esa ¿Vale? Eh No me esperaba una casa así Tan rústica Antigua tío Es como una casa Literalmente es como una casa Antigua ¿Sabes? Tiene ahí los focos estos viejos Sillas antiguas de madera Y desde aquí ya están las garras ¿Eh? Desde aquí ya están las garras Tú Que tiene tres uñas ¿Eh? Vale esto es un Hagi Pero tiene que ser de los pequeñitos Porque fijaos el tamaño de arriba Lo de arriba es una Una parte de una escalera Y hay como unos cojines Y demás O sea que tiene que ser un Hagi De los chiquitos ¿Vale? Un mini Hagi Que por cierto lo han reventado Con las garras ¿Eh? Lo han reventado Con las garras tremendo Siempre y cuando Esto ya han hecho El de las garras Porque no tiene por qué Si os fijáis Bueno Las garras están por debajo De la sangre Bueno Supongamos que la ha hecho él Esta parte me ha dejado Un poco raro Porque pensé que era un cuadro Pero no es como un papel Con una foto de un niño Una foto bastante creepy Por cierto ¿Eh? No me he fijado Si las fotos que se ven luego Son las mismas O son diferentes Y aquí Esto es un Puede que esto sea una pista Del 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 enemigo Este del Del bicho al que nos vamos a enfrentar Parece como un oso Y las uñas son muy de O sea la apariencia del bicho Y todo es muy de oso Y de hecho claro Se llama Deep Sleep Que es una de las formas En la que se llama La hibernación de los osos En inglés Se llama Deep Sleep O Tornip Creo que también le llaman En inglés Así que Podría ser eso Que es sueño profundo ¿Vale? O sea para que no lo sepa Eh... Hostia Pues podría ser un oso O algo el bicho ¿Eh? Podría ser perfectamente un oso Fijaos que aquí tiene pinta Como de osito O algo así Y además sale la cara Como tachada Como pintada en negro Como un potingue negro ¿Sabes? Vale Hora de ir a dormir Se ven tres niños Y un bicho raro aquí Que parece como unas alas Que no sé Si será el Igual es el oso este Pero dibujado así como mal En plan monstruo raro Porque si fijas Tiene también como tres dedos Y aquí no se ve tanto Pero tiene una cosa como rara Aquí en la cabeza ¿Será que este es? ¿Será que es el...? Tía Igual es el Me saldrá el... El experimento 1006 Pero es muy pequeño Para ser un experimento 1006 Bueno tampoco es pequeño Ten en cuenta que el 1006 Tiene que ser muy grande Porque se ideó con esa idea ¿Sabes? De que tuviera un cuerpo grande Vale Ahora es de ir a la cama También está arañado Por debajo O sea esos arañazos O ya estaban antes O ha pasado la mano Por debajo del papel Con el viento ¿Sabes? Porque el viento puede haber... Vale esto es lo que me ha dejado rayado Hay un teléfono aquí Que tiene pinta de la empresa O sea el teléfono de este cabra Pues con diseño rollo De juguete y demás Pero es un teléfono funcional Y suena a líneas Suena como... Como si alguien hubiera intentado Pillar el teléfono para llamar Y no lo hubiera conseguido Y está todo lleno arañazo del suelo Y con manchas de sangre Como de garra Como si fuera un zarpazo Porque fijaos que la sangre Ha chocado en el suelo Pero ha dejado como un lillo Eso significa que la gota de sangre Ha ido rápido Se ha chocado en el suelo Y ese lillo es Lo que quedaba de la gota Yendo rápido ¿Sabes? O sea es como un golpe Que viene desde aquí así ¡Fla! Y ha caído la sangre O al contrario Ha caído aquí Y ha hecho... Y ha salpicado para adelante O sea es como si fuera un zarpazo Como si fuera un... O sea no es un golpe contundente Es como... Si lo hubieran arañado Y se ha quedado ahí la sangre ¿Sabes? El arañazo por cierto Sigue por aquí atrás No sé si lo notáis Pero el arañazo aquí en la pared Vale Son distintos ¿Eh? Son distintos los... Los estos Y justo salen tres O sea creo que solo salen tres El de antes Este de aquí y este Y en la foto En el dibujito de antes Se habían tres niños ¿Eh? Vale pone El original me salvó Me regocijo en él Luego por aquí más cosas Pero es imposible leerla O sea aquí solo hay una T Aquí hay una C Aquí hay una E Lo que no sé si está arañado O está pintado como con tiza ¿No? Parece pintado como con tiza Más que arañado ¿Verdad? Parece como pintado con tiza No sé hasta qué punto En un telar de estos Se puede poner tiza Porque eso es como un panlet Como de tela De estas paredes antiguas ¿Sabes? Como si fuera un papel pintado De estos que se pone mucho en América En... Vale My... Vale mi nuevo amigo Y es... La cosa está morada ¿Vale? Y pone aquí... Livo para... Uy Livo He visto live y me sale ya El pseudo cambio de chip No me ha salido Vale eh... Vivo para servir A nuestro ángel De la salvación ¿What? Nuestro ángel ¿Tendrá alas? ¿Será que tiene alas? ¿Será que es como un oso Con alitas o algo Y por eso salen como Si fueran alas En los dibujos? Vale aquí pone... Bueno no lo veis Porque estoy yo Pero me quito Bueno me quitaría Si quisiera funcionar Lo de quitarse Pero bueno Hago así y ya lo veis Vale pone Exactamente como papá y mamá Antes de que me dejaran Me da pesadillas ¿What? Y está aquí un niño Pintado en verde Como dandole la mano A una mancha rara ¿Sabes? A una mancha rara Que no sabemos que es O sea en todos los dibujos Hay una mancha morada No sé si será el bicho Que sale al final del trailer O lo que sea Pero Es una mancha como morada Vale aquí está lo de las gotas de sangre Con velas Es como si fuera una especie de religión ¿No? Eso de nuestro ángel de la salvación Es como si tuviera aquí Una especie de secta montada En el plaker Esta escena O sea esta fotografía Es Tremendamente creepy La boca totalmente abierta Con los dientes para afuera Ensartado en un pincho O en una cuerda Aún no sé lo que es Es tremendo Es tremendo tío Es tremendo Espera ¿En lo que está ensartado Es esto? Está ensartado en Es como una especie de Muñeco O de Algo que alguien ha hecho Imitando al experimento 1006 Porque duro que esté el experimento 1006 En el plaker Pero si os fijáis Mira aquí esto parece La cabeza de Hagi Pero no puede ser Porque la cabeza de Hagi Sale como Ensartada de otra forma Sale ensartada hacia arriba Pero claro Esta puede ser la de Hagi Mini Hagi Lo de lo que sea ¿Sabes? Pero si os fijáis Mira aquí está El cuerpo de Mommy Voy a quitaros otra vez la cámara Para que lo veáis bien Aquí está como la cabeza ¿Veis? Y aquí está como las partes De los brazos estirados Por aquí como retorcido Y aquí está un brazo Y otro de los brazos Y está como por aquí Como todo retorcido ¿Veis? Como si fueran cables Y está ensartado tío Son los distintos Bueno ya sabíamos que Teóricamente Lo que hace el experimento 1006 De hecho Al final del capítulo 2 Se lleva lo que queda de De Mommy Y se lo lleva Y vemos que la mano Es como hecha Como de Tubos Cables Cuchillas Es como que está hecho A trozos ¿Sabes? Y lo que hace Es como absorber Las otras De hecho Mommy cuando muere Lo decía Y dice No ¿Qué has hecho? Ahora voy a formar Parte de él O algo así decía ¿Sabes? Entonces claro Está hecho de partes De otros Vale Ojo Aquí hay mucha movida ¿Eh? Seguidores del camino Has wanted in Farland O algo así pone Se nos necesita En la lejanía Mi rebaño Somnoliento Y nunca olvides La hora de la alegría Y la agarra el bicho Suena un montón De gritos de niño Da muy mal rollo El trailer Y aquí pues el bicho Que me sorprende Esta parte de aquí Cuando tira como Hace como Como que tira Como vapor O sea No es No parece un aliento normal Porque además suena como Como Las máquinas Cuando sueltan mucho vapor Para enfriarse Pues suena como eso Tío O sea Escuchadlo Ahí Suena eso Suena eso O como Suena eso O ambientador ¿Sabes? Cuando tira el ambientador Que Pues igual Tío Y sí que parece Como un oso Fijaos que tiene esta parte Aquí como blanca Sí que tiene pinta Como de oso Tío Pero también podría ser Sonic X O sea Fijaos la forma O sea Tiene hasta las partecitas Toda aquí arriba ¿Sabes? Hola tío Hay una parte en la que se ilumina Un poco más Hostia Tiene bastante más movida Lo que parece el trailer ¿Eh? Sigo pensando Que va a ser un oso O sea Esto de aquí ¿Veis que parece Como un oso tío? Es que parece Literalmente un oso Tiene las patitas Típicas de oso Y aquí también Como tres deditos Y no se ve el resto Lo que no sé Es tendrá De hecho Puede que esto No sean dedos Y sean alas Es que me ha chocado Mucho La frase de Vivo para servir A nuestro ángel De la salvación Y unas alas dibujadas Además ¿Eh? Y si os fijáis En los dibujos De aquí atrás Si os fijáis En Este dibujo Parece como Si tuviera alas O sea Si os fijáis Es como ¿Veis? Tiene aquí los tres deditos Tal y cual Pero aquí parece Que las hayan dibujado Como si fueran alas No parecen manos Hacia arriba Sino Parecen alas Aquí parecen Como de avión Porque tiene incluso Una cosa estirada Para atrás Pero no creo Pero son como alas Tengo ganas de ver Como es Tengo muchas ganas De ver el diseño Y lo del teléfono Este aquí también Es como que Hagi intentado sobrevivir Pero Ah No te salió amigo Me da pesadillas Esta frase me raya Esta frase de aquí Donde está mi cámara Que no podéis ver Pero ahora sí Lo de exactamente igual Que mamá y papá Antes de que me dejasen No entiendo A qué se refiere con eso No creo que estos dos dibujos Vayan unidos Porque si os fijáis El estilo de dibujo Es muy distinto Y veo muchas lunas Veo muchas lunas Y lunas dibujan Casi cada dibujo En este Y en el atrás Pero esto de Exactamente igual Que mamá y papá Antes de que me dejaran Supongo que se refiere A que está triste En plan de Estoy llorando Exactamente igual Que cuando papá y mamá Me dejaron Y otro pone aquí Me da pesadillas Sin embargo aquí Te pone mi nuevo amigo Pero claro Sale como un Muñeco pequeñito Aparte Supongo que este es El niño Que ha hecho el dibujo Y esto Pero no parece un niño Parece un dibujo Así como un poco Creepy y raro ¿Sabes? Tiene mucha más movida De lo que parece Este trailer Esto de las velas También me raya un montón Porque es como ¿Qué pasa? ¿Se fue la luz Y pusieron velas? ¿O es porque están aquí En plan sectario? Porque fijaos Los mensajes de la pared Y están todos puestos Como con tiza No parece dañado Aunque igual Si está dañado también Pero está escrito ahí En plan de toco Muy religioso En plan de Si vivo para Vivo para servir A nuestro ángel De la salvación Luego aquí Los mensajes Son todos también Como muy Seguidores del camino Se nos requieren En las tiras lejanas Mis rebaños Somnoliento ¿Vale? O sea que Cuidado, eh Nunca olvidéis O nunca olvides La hora de la alegría Dios, me raya Me pone los pelos de punta El sonido de los niños De fondo, eh O sea, esto me flipa Porque esto evidentemente Es el experimento 1006 Pero claro No sabemos si es Porque igual Se refieren a eso Con lo del ángel de salvación Y es el bicho Que está poniendo aquí Como piezas de No sé, no sé No sé qué es esto, tío O sea, evidentemente Es el experimento 1006 Pero no el experimento 1006 Como tal Igual es Alguien que ha hecho Como una especie de estatua A base de coger cosas Por ahí Del experimento 1006 Porque no creo Que el experimento 1006 Vaya a salir en el capítulo 3 Sinceramente No completo, quiero decir A no ser que salga al final O algo así Y nada Aquí ya lo del bicho El jumpscare Oye, pues Pues bastante guay, eh ¿Veis? Estos trailers sí me molan Porque puedes sacar muchas cosas Dura dos minutitos Me da tiempo a A mirar todos los detallitos Y demás Si me pones unos de 20 segundos En un minuto Te lo he mirado todo, tío En un minuto lo he visto Lo he vuelto a mirar Y ya lo he visto todo De esto Tío, no voy a hacer un vídeo en minutos Pero bueno Muy guay, chicos Tengo muchas ganas de probarlo La verdad es que tengo muchas, muchas ganas Voy a aprovechar este vídeo también Para aclarar cosas Porque sé que Los que veis este tipo de juego En el canal También son los mismos que veis Por ejemplo El Batman y demás No voy a subir más Batman Probé el capítulo 3 en directo Y me pareció Una auténtica mierda Pinchar un palo Tanto que Lo quité con Ali F4 Y le di a recuperar La pasta en Steam Y tampoco voy a subir Final Fantasy Nada Porque no me gusta Cada vez que pruebo un juego De Final Fantasy Siempre pasa lo mismo Juego un rato No me gusta Y estuve jugando dos días A Security Breach en directo Y terminé quitándolo Porque estaba hecho con el culo Es horrible de malo Así que lo siento mucho Pero Ni Final Fantasy Ni Bambam Cuando salgan juegos buenos de terror Mirad juegos buenos de terror Que luego subo Dead Space Y no lo veis nadie Es un juego de terror Que da pente patada Incluso al Poppy Playtime Pero bueno Tengo muchas ganas de ver Poppy Playtime Así que Nada Espero que haya gustado mucho, mucho, mucho Dejadme vuestras teorías Vuestras Lo que sea En los comentarios O vuestra opinión Sobre el trailer O sobre que queréis ver O lo que sea Que tenéis ganas de ver Del Poppy Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!